Bienvenidos desorbitados, por fin es viernes y aquí estoy para poneros al tanto de la actualidad espacial. Hoy os cuento el papel que tiene Eros en James Webb, el nuevo retraso de Virgin Galactic, la inversión del Ministerio de Defensa Español en Galileo, cómo Bepi Colombo ha comenzado a hacer ciencia y el inminente lanzamiento del Ariane 5 con dos satélites europeos. Además, os traigo la misión de la NASA que ya está volando hacia los asteroides troyanos, Lucy. Preparados, 3, 2, 1, despegamos. Airbus ha construido uno de los cuatro instrumentos del telescopio espacial James Webb, el espectrógrafo de infrarrojos cercanos.